hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal y les traigo una nueva fragancia que es bastante aromática y en el 2004 que fue lanzada fue una fragancia que causó furor para que todos los jóvenes la quisieran obtener hicieron un marketing bastante bueno y un diseño bastante peculiar bastante llamativo aquí es de garland de aum aida en su frasco negro en los lados es la versión de 50 ml el cap es bastante simplificado nunca bastante bueno y me causó mucha curiosidad porque se tomaron la dedicación de que el sticker de garland del otro lado tuviera letras no sé si lo logran ver ahí es una fragancia bastante llamativa me llama bastante la atención es una fragancia que huele muy bien se percibe muy bien pero antes que eso quiero mandar un saludo muy especial a todos los que están viendo este vídeo muchas gracias por tomarse el tiempo y de comentar agradezco mucho el tiempo que se toman porque yo sé que su tiempo es bastante importante y les gustan las reseñas de las fragancias también gracias a mis suscriptores gracias a los que comentan mis vídeos y muchas gracias a los nuevos suscriptores y quiero empezar con esta fragancia qué vamos a dar la primera sorpresa primera impresión le siento un toque cítrico en salida con un poco de algo no amaderado sino más bien almendra y definitivamente le siento un aroma a agua tonka pero no es molesto no sé por qué mi nariz percibe muchísimo todas las fragancias que contienen agua tonka porque me causa un poco de molestia pero esta fragancia la tiene muy muy bajo bajo nivel que no hace que me moleste demasiado pero a simple sensación es una fragancia que se utiliza o se puede utilizar en noches en una reunión pero definitivamente sólo de noche porque se va a proyectar bastante bien su longevidad es bastante buena y a pesar de ser una fragancia con notas cítricas bueno una nota cítrica hace una sensación como de una un revuelo en notas que destaca lo que es una fragancia más aromática teniendo varias notas incluidas en una fragancia que se puede usar también en días de primavera y en días de invierno porque su aroma es bastante denso y un poco de información de esta fragancia de galán lanzada en el 2014 les comentaba y fue hecha por terry wasser un perfumista no muy reconocido pero ha hecho muy buenas fragancias de christian dior de mujer dior edict de chofer de diesel de giorgio armani de galán es la fragancia las fragancias con la que o perdón la casa con la que él más trabaja tiene muchísimas fragancias ha creado chalimar de mujer que son una fragancia muy buena y salvador dali y la creó en 1987 que es una francia ya muy antigüeña o se puede decir de muchos años para acá pero en sí que es esta fragancia esta fragancia es una mezcla entre notas cítricas entre notas de romero entre notas de flor de azar del naranjo y naranja amarga como notas de salida y sus notas de corazón van a ser almendra y abatonca se percibe la almendra se percibe la abatonca así pero a un nivel más suave más se percibe lo que es el cítrico en su salida y lo que es la almendra en esa sensación de perdurabilidad o en la sensación de equilibrio donde va proyectando la fragancia me encanta la salida de esta fragancia por contener esa nota tan cítrica pero no se mantiene si no se va cambiando después al secado algo diferente y eso es lo que me pone un poco no enojado sino más bien bien como quisiera que sacaran un flanquer de garland pero algo cítrico con esas notas cítricas y que se mantuviera desde el final hasta desde el inicio hasta el final con ese aroma cítrico una fragancia más para verano pero hay que seguir esperando de repente se les da la idea y hacemos blanca notas de fondo cuero cedro y vetiver tiene lo que es una madera en la madera de cedro crea una sensación más amaderada incluso más fuerte que lo es el sándalo el sándalo es más relativo en aromas más fuertes y crea una sensación de una mezcla intensa a fragancias más ambaradas la longevidad de esta fragancia aproximadamente 7 a 12 horas y en unas personas es más relevante puedes durar menos pero no deja de ser una fragancia muy buena ya que depende de nuestro ph la longevidad y la estela que se vaya a proyectar yo les recomiendo que si para ustedes es una longevidad de entre 3 a 6 horas se hidraten mejor y traten de aplicarse la fragancia después de que toman la ducha puesto que los poros están abiertos y de ahí esta fragancia puede generar aún más sensación en esa longevidad y durar aproximadamente 10 hasta 12 horas su estela muchos comentan que es una estela moderada y otro suave en mi ph se vuelve al inicio una con esas notas de salida una fragancia moderada pero después de eso ya al secado y entrando como las notas de corazón se vuelve más una fragancia en mi ph una fragancia con estela pesada porque no lo sé solo sé que mi ph funciona así con estas fragancias y qué importancia tiene eso en las fragancias que uno debe de ir conociendo qué fragancias con qué acordes principales nuestro ph se va adaptando mejor por lo menos yo en mi ph sé que fragancias como garland lo ideal es perfecta para mí puesto que su estela va a ser mucho mayor sé que en agua de parma colonia ut va a ser una fragancia que mi ph la acepta muy bien sé que esa guache va a ser una fragancia que con mi ph va a tener una longevidad de 10 horas pero también sé que con mi ph una fragancia de bond number nine like new york mask no me va a durar de aproximadamente dos horas mientras a otras personas he comentado he comentado he platicado con ellos bond number nine de new york mask les dura hasta 10 horas y he conocido otra persona que las fragancias de creed lo que es creed aventures les dura tres horas mientras mi ph creed aventures me dura fácilmente 18 horas pero sigamos hablando un poco de la casa de gorlaine que es una casa perfumera que lleva muchísimos años en el mercado desde 1860 y su país natal es francia y su actividad principal van a ser fragancias exclusivamente y es muy impresionante esta casa perfumera cuántas fragancias tiene ustedes ni se imaginan pero tiene alrededor de 358 fragancias son muchísimas fragancias y considero que es una fragancia que da ese toque almendra bastante llamativo pero a la vez un poco amargo y aceitoso te queda donde se le aplica una un poco aceitoso se logra distinguir pero se ve un poco aceitoso y muchos consideran que es una fragancia económica yo no la considero así la considero una fragancia que tiene aproximadamente el rango ideal entre precio puesto que hay fragancias que son mucho más caras y tienen un aroma muy diferente a lo que conlleva esta fragancia o que son similares en aromas como la comparan con spice bomb de victor roff y esta fragancia la pueden conseguir alrededor de 45 llegando hasta los 60 dólares y lo más especial de esta fragancia es cuando llega a las dos horas de secado porque porque crea una y no una barrera sino una sensación o una capa en tu cuerpo o donde te lo aplicas como les explicaba un poco lo deja aceitoso y eso no es malo para las personas que no les gusta que quede así una fragancia no les va a gustar en lo personal a mí sí me gusta porque eso hace que cuando quede aceitoso expanda más su aroma e incluso llegue a tener una estela más fuerte y una longevidad aún mayor entonces no se asusten si una fragancia se les queda aceitoso donde se aplican eso va a ser una buena señal porque su ph las aceptó bastante bien y sus poros la asentaron en su piel bastante bien y eso va a crear que esta fragancia les cree una sensación muy peculiar y les vaya muy bien con su tipo de piel y amigos este ha sido el vídeo por hoy con un ideado cualquier consulta que tengan escríbanme abajo con todo gusto le responderé muchas gracias y hasta luego